¿Qué onda chavos y chavas? ¿Cómo están? Espero estén de lo mejor, como ya les había dicho el canal va a traer diferentes cosas, así que el día de hoy les voy a traer una receta muy fácil, muy sencilla y muy barata. El fin de semana me habló un amigo que agarre que me dice. Agarre que me dice. Oye güey, nos estamos organizando para ir a nadar, ¿quieres ir? Y yo bien pudiente le dije, va güey, ¿necesitas que lleve algo? ¿quieres que lleve algo? No sé. Y que agarre que me dice. Sí güey, tráete un guisón. Sí güey, no te preocupes, ya llego. Y pues no estaba mi mamá y no sabía qué cocinar, si alguna carne o algo, así que decidí hacer este plato, que es muy sencillo, muy fácil y muy barato y se los quise compartir a ustedes. Pero antes de todo, quiero explicarles por qué traigo el bigote y la barba, porque en el video anterior muchos me preguntaron por qué traían sombreros y ya había pasado el 15 centímetros. En realidad es porque cada que cocino me siento como que italiano, así con un toque de cristalante. Entonces esa es la razón por la cual me puse el bigote y la barbita así como italiano. Vamos a ver la receta. Ingredientes. Un placharola de surimi, unos cerotes dorados, una mayonesa macormic o de la marca que sea cebolla, aguacate, un cuchillo, cucharas, un recipiente para poner lo demás y listo. Eso es todo. ¡Empecemos! Vamos a abrir el paquete de surimi, que por cierto es muy barato. Esto está de 20 a 25 pesos el paquete, la charola. Lo vamos a partir en cuatro, en cuatro tiras, para que de ahí nos dirigamos a partirlo en cubitos. Lo separamos muy bien ya que puede que se queden juntitas las tiras y pues no se parta bien o queden más grandes. Lo partimos en cubitos y bueno, esa es mi manera de partirla. Ustedes pueden usar de diferente manera, como lo corten ustedes, yo lo corto así. ¡Listo! Ya tengo todo el surimi partido en cubitos. Recuerden, no deben ser mentiras. Ahora es turno de poner los ingredientes extras que serían el lotito, la mayonesa o en su caso, la cebolla. Si es que les gusta, claro. Pueden quitar o agregar o poner los tres. Ahora los tazones, vamos a ir agregando el surimi. Bueno, yo aquí voy a poner poquito porque es una presentación más o menos de cómo pueden ir combinando el surimi, pero ya ustedes obviamente ya lo van a hacer en un topper. Se le puede poner el surimi con mayonesa y los tres juntos o solo dos ingredientes, solo uno o si quieren comerse el surimi solito, solito se lo pueden comer. Ahora vamos a empezar a mover y a batir el surimi, ya sea con el elotito amarillo, el surimi con mayonesa o con cebolla. Listo, ya están nuestros tres platos que es con elote o con cebolla o mayonesa. Ahora vamos a poner todo el surimi que queda. Bueno, yo se lo voy a mostrar para que vean cómo se prepara así en el topper. Es poner todo el surimi ya en el plato, en el topper, en el traste donde lo van a poner. Luego agregamos un poco de cebolla si es que les gusta, si no, no la agreguen. Ya saben, es al gusto. De igual manera se va a hacer con la mayonesa. Los elotes igual si les gustan también. A mí me gusta de todo, entonces por eso le agrega. Pueden quitarle la mayonesa, pueden quitarle el elote, pueden quitarle la cebolla. Otra cosa a mí es que nos encanta mucho la mayonesa. Así que pues le puse bastantita para que como que se quiera rico. Sabroso. Bueno, hay otra manera de prepararlos que es como surimi a la mexicana. Que es el surimi con pico de gallo. Ya no lleva mayonesa, ya no lleva todo lo que lleva el otro. Bueno, lleva cebolla y todo eso. Le puedes agregar también, ¿no? Pero es el pico de gallo con surimi. Al otro le agregue aguacate y unos huevos duros que es demasiado rico eso. También te los puedes comer con un aguacate relleno. Disfrutarlos con unas ricas saladitas o unas tostadas. La verdad está muy bueno. Y es una comida fácil, sencilla y barata de hacer. Ahora sí a disfrutar. Ahora sí a disfrutar. Pero como en todos los videos siempre me pasa algo chistoso. Esta vez se los quise compartir para que vean mi experiencia. Bueno chicos, eso es todo. Espero les haya gustado. Va a quedar muy bien el platillo porque esto no es algo muy común. Es muy fácil de hacer. Espero les haya gustado el video, chicos. Si dan like, comparten, comentan. Si se suscriben, se agradece mucho. Les voy a dejar por aquí mis redes sociales para que me sigan. Les voy a dejar por aquí el botón de suscribirse para que si se les olvida se suscriban. Aquí, allá abajo, aquí abajo, donde quiera que estén. Le den like y añaden a los favoritos. Besos. Que sí. Vamos. ¡Humoso! ¡Hola chavos y chavos! ¿cómo están? Espero que estén lo mejor. El día de hoy tengo una persona muy especial, un guitarro muy especial, que es su vida también Tengo aquí a un joven guapo, pero no, está feo, está feo pues, en tipo, unos 4, 5, tan chicas.